Ha pasado mucho tiempo. Así ya puedes irte. ¿Tiene alguna otra orden? No. Este es mi hogar. Mi infancia. Así se está en todas partes. Tan sombrío. Tan muerto. Yo no sé cómo era antes. Así se nunca me dijo nada. ¿Qué era lo que te iba a contar? ¿Cómo llegó a esta mansión como una empleada? ¿Cómo nos compadecimos de ella y la dejamos entrar a esta casa? ¿O cómo sedujo a mi hermano para finalmente quedarse con todo? Mi difunto padre murió con el corazón destrozado una semana después de la boda de Azize y mi hermano. Mi hermano la aceptó como esposa a pesar de las quemaduras en su espalda. Y la convirtió en la señora de la mansión Aslanbey. ¿Quemaduras? ¿Cuáles quemaduras? Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Llegará el momento en que todos se enterarán de todo. Azize se introdujo a la fuerza en esta mansión sultana. Pero mientras me marchaba, juré que un día Azize devolvería todo lo que le quitó a los Azlanbey. Ella tendrá que pagar por todo lo que le hizo a mi familia. Yo voy a ser su pesadilla. Esto acaba de empezar. Tu día ha llegado, sultana. Tu día ha llegado. Gracias a Dios. Gracias. Miran. Azize Aslanbey, ¿dónde está? Miran, hijo. Azize Aslanbey, dime dónde está. Miran. Yo te quiero mucho, hijo. Yo no quería que esto fuera así. No necesito tus explicaciones. Solo te hice una pregunta. Azize Aslanbey, ¿dónde está? Yo... Miran. Así sea Aslanbey, ¿dónde está? Miran. No. Quisiera que estuvieras con nosotros ahora. Abrazarías a tu hijo. Lo envolverías en tus brazos. Le quitarías su dolor. Quisiera que estuvieras viva. ¿Será posible que así se me haya dicho la verdad? Tú... ¿Tú podrías estar viva? Perdóname. No pude hallar a nuestro hijo antes. No lo sabía. Él es parte de nuestra alma y de nuestra sangre. ¿Quieres que te diga algo? Yo... Yo lo sentía justo aquí. Incluso cuando estaba molesto con él. Yo siempre sentí algo. Y me decía a mí mismo que era... Porque era tu hijo, Dilshah. Pero ahora... Mi hijo ni siquiera quiere verme a la cara. Tiene razón. Tiene toda la razón. Le robaron su vida. Él no me acepta como padre. Pero aunque no me acepte... Como su padre durante el resto de su vida... Yo jamás voy a dejarlo solo. Ya verás, no lo haré. Te juro que jamás voy a quitarle los ojos de encima a mi hijo. Eso te lo prometo, Dilshah. Miran se revelará en unos días. Hazar Sadoglu va a llorar por su hijo. Después todo se olvidará. ¿Eso te parece bien, Aishi? Padre e hijo estarán juntos. Dije que no iba a disparar. Pero todo ha cambiado ya que papá e hijo están juntos. Mahmoud. Escúchame. Busca a Hazar y dispárale. Como usted diga, señora. Tú también vendrás aquí, Nasu. Escucharás la noticia de que tu hijo está muerto junto a mí. Crees que estoy derrotada, ¿verdad? Ya lo veremos. Ya veremos. Vamos a ver... ¿Verdad? Gracias por ver el video.